Deja que huele tu imaginación Nos damos en sentimiento, olvide el corazón Si quieres baja pa' mi habitación Que allá yo te maltrato más sin compasión Imagínate tú y yo Encima de mi cama haciendo el amor Prendiendo del taco, va bañado en sudor Haciendo posiciones hasta que salga el sol Imagínate tú y yo Encima de mi cama haciendo el amor Prendiendo del taco, va bañado en sudor Haciendo posiciones hasta que salga el sol Si lo hacemos otra vez, como aquella vez Que Gaby se ría, si tu susurro lo oído pegao más Que me diría, deja tu codice Que tú eres mía Tu madre es un guasombo bolón y no sabe ponerte como yo lo hacía Y hagámoslo más de mono, como aquellos días Nuestro cuerpo con roces, con besos y con poses Ella hacía que te venía Serio sentimiento y deja la monotonía Dale pa' mi cama, que aquí todo es alegría Le doy duro en mi cama y se aferra Es una dama y se vuelve una perra Su vaina caliente que heavy se siente Lo meto y solo se entierra En el sexto me vuelvo un cochino Corrupto como alba chino Sus gritos tan fuertes salen por la puerta Y despiertan todos los vecinos Imagínate tú y yo Encima de mi cama haciendo el amor Prendiendo del taco va bañado en sudor Haciendo posiciones hasta que salga el sol Imagínate tú y yo Encima de mi cama haciendo el amor Prendiendo del taco va bañado en sudor Haciendo posiciones hasta que salga el sol Imagínate solo tú y yo, solo los dos Me dice que sí, luego me dice que no Dejese llevar por el sonido de mi voz Luego hace pila de truquitos como el mago de O Ella me dice en mi voz Esto es claro que a mí hay lo pecho Yo la mato de un grosso belly En la cama yo se soy game over Ella me pide que le dé duro Que la castigue soy su papi chulo Que la ponga en posa y le rompe el culo Porque cuando yo le doy, yo le doy bien duro La castigo por la noche y no bajo en una Soy tu lobo feroz y tú eres mi luna Mami yo estoy claro como tú ninguna Porque estar contigo es como una fortuna Imagínate tú y yo trancao en mi cuarto Imagínate bebé Deja que el corazón te diga lo que sientes Imagínate bebé NJB Cairo La sinfonía Bye Cairo La sinfonía Espero que te lo imagines bien Imagínate bebé 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 Imagínate bebé